¿Qué micrófono es mejor para el tipo de video que vos querés hacer? Tal vez un corbatero. O los que se usan en películas. O también encima de la cámara. Un micrófono de mano. O un grabador externo. O sistemas inalámbricos. No sé, hay bastantes para diferentes necesidades. Por eso vamos a ver una guía completa de cuál es el mejor micrófono para vos. Y vamos con uno que muchos conocen, que es el corbatero, mejor llamado Lavalier. Este micrófono es tan simple como pequeño. Se suelen colocar en el cuello, enganchados a la ropa. O incluso ocultos detrás de esta, si es necesario. Y son omnidireccionales. Lo que quiere decir que van a tomar absolutamente todo por alrededor. Y seguro pensarás que esto puede ser malo. Porque lo que estamos buscando es captar nuestra voz. Y si va a captar todo a nuestro alrededor, va a ser un caos. Pero no. Para nada. Porque al estar tan cerca de nuestra boca, lo que más va a tomar va a ser nuestra voz. Y como el resto de sonidos externos que pueden haber ya están muy alejados, los va a tomar muy poco. Por lo que, y esto va a sonar irónico, si estás buscando un micrófono para un ambiente caótico, como puede ser un evento o la calle, un corbatero es la mejor opción. El tema con estos micrófonos es que al estar en nosotros y no en la cámara, vamos a tener que conectarlo en algún lugar externo. Podríamos conectarlo a la cámara directamente, pero es muy incómodo tener un cable enganchándonos. Y el propósito de estos micrófonos es justamente no estar atado a la cámara. Por lo que muchos lo usan para documentales o grabar en la calle a distancia, o si usas lentes cerradas y tenés que alejarte de la cámara. Por lo que necesitaríamos un dispositivo al cual conectarlo. Y acá es cuando podemos tomar dos caminos. Uno es conseguir un grabador externo al cual conectar este micrófono y controlar el volumen y todo desde ahí, para luego tener dos archivos. Uno del video con el audio de la cámara que no vamos a utilizar y otro del grabador externo con el corbatero, los cuales vamos a tener que sincronizar en postproducción. Es un esfuerzo extra que tenemos que hacer, pero hoy en día no hace falta porque podemos tomar el segundo camino. Conseguir corbateros con sistemas... No sé por qué desconecte. Con sistemas inalámbricos. Estos micrófonos se hicieron muy populares en estos últimos años y son una versión inalámbrica de este tipo de micrófonos. Obvio que tienen otras formas más grandes, ya que esto tiene su propia batería. La cual también requiere ser cargada como cualquier otro dispositivo. En estos casos, de estos dos micrófonos, se cargan ambos por USB-C y bueno, son dos marcas diferentes. Pero de todos modos, funciona tan práctico como conectar el receptor en la cámara. Usas el transmisor como corbatero, que para eso está, y no tiene ninguna ciencia. Es esto, nada más. Ya estás grabando en dos segundos. En este caso, tenemos la libertad que nos ofrece un corbatero de poder alejarnos de la cámara. Y además, sin ningún cable de ningún tipo. Lo que hables va a ir directamente a la cámara todo bien sincronizado. Incluso la mayoría de estos micrófonos te permite conectarle un corbatero normal, como los que hablamos antes. Para mantener el beneficio principal que nos ofrece uno de estos. El tener un micrófono discreto muy cerca de la fuente de sonido. Porque si nos ponemos este micrófono acá, se ve medio raro. O sea, hay algunos que tienen pantallitas, lucecitas. Este tiene una lucecita azul. Y no queda muy bien estéticamente. Es muy grande y la gente va a ver un rectángulo negro en tu cuello. No es muy discreto, que digamos. También, algunas marcas hacen versiones para celulares. Que si te interesa, te voy a dejar acá un video donde hablé justamente sobre esos micrófonos. Igualmente, abajo en la descripción les voy a dejar todos los links a los micrófonos que les estoy mostrando. Hay mejores marcas, hay peores marcas, hay de todo. Pero bueno, yo les voy a mostrar los que tengo. Pero pará, en este set nunca me ven así, usando corbatero. Sino que el micrófono que uso normalmente no está visible. Sino que está fuera del plano y está exactamente acá arriba. Claro, uno de los micrófonos más usados en el cine. No tanto en YouTube, aunque en el nicho de la fotografía y el video es como que es un estándar. Es el famoso micrófono Boom. También llamado Shotgun o micrófono de escopeta. Este micrófono es direccional. Pueden tener diferentes patrones polares, pero siempre se centran en captar el audio principalmente de adelante. Lo bueno de estos micrófonos es que al ser condensadores no hace falta que estén al lado de la boca. Sino que pueden estar a dos o tres manos de distancia de la fuente de sonido. Y va a captar un sonido espectacular. Por eso es que son buenos para poner fuera del plano. Ustedes ven que acá no se ve el micrófono, está fuera del plano. Pero al estar apuntando mi boca como que se va a escuchar bien. Lo malo es que vamos a tener que ponerlo en algún soporte o algún pie de este tipo. Porque bueno, no se puede enganchar a nosotros ni nada. Es como que simplemente tiene que estar de manera independiente. No tiene que estar enganchado a nada que pueda moverse, generar sonido. Porque al ser condensadores son muy sensibles al sonido. Entonces vas a necesitar algún tipo de pie como para sostener el micrófono arriba. Yo en mi caso uso un brazo normal enganchado a la mesa, ya que nunca lo muevo de lugar. Pero bueno, ya estos micrófonos suelen necesitar de un tipo de alimentación diferente. Por ejemplo, Phantom Power que es lo más común. Que básicamente serían 48 volts que brindan algunas interfaces de sonido. O dispositivos Phantom Power de los cuales ya hablamos en un video que les voy a dejar por acá. Y otros directamente vienen con baterías internas que se cargan mediante USB. Por supuesto, haciendo cada día más práctico todo. La cosa es que con estos micrófonos vas a tener un audio muy profesional. Lo malo es que son costosos conformando un sistema bastante complejo. Que si tenés un estudio, está bueno. Pero si lo tuyo es cámara en mano o tal vez grabar más cerca de la cámara. No hace falta que gastes tanto en un micrófono así. Cuando realmente tenés versiones de esos micrófonos shotgun. Pero adaptados para colocar encima de la cámara y tenerlos en la misma siempre. Este fue uno de los primeros que se empezó a usar para hacer contenido a principio de YouTube. Porque era pasar de usar el micrófono interno de la cámara a uno mejorado. Pero que sigue estando en la cámara. Funcionan exactamente igual a los que les mencioné recién. Pero son mucho más accesibles y portátiles. Incluso algunos ni siquiera necesitan de algún tipo de batería o alimentación para funcionar. Simplemente los conectás y ya andan. Este tipo de micrófono es particularmente lo que se busca para vlogs. Porque al tener una cámara en movimiento, el micrófono se mueve con ella. Y siempre que hablemos a la cámara vamos a estar hablándole al micrófono. Realmente un buen tipo de micrófono si lo tuyo es estar cerca de la cámara o manipularla bastante. Pero no puedo dejar de lado los típicos micrófonos que se usan en streams. Como por ejemplo estos dos tipos de micrófono. Tenemos acá un micrófono condensador como también acá un micrófono dinámico. Estos micrófonos se llaman micrófonos de estudio porque bueno, se usan mucho en estudios de grabación. Pero bueno, también los usamos los streamers, los youtubers y todos los creadores de contenido. Los micrófonos dinámicos son los que ves en la mayoría de podcast o streamers hoy en día. Como los Jure SM7B por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia realmente entre estos dos micrófonos? Bueno, que los condensadores son mucho más como los shotgun que mencioné antes. Que al ser condensadores van a tener mucha más sensibilidad al sonido. Por lo que si nos alejamos del micrófono va a seguir escuchándose bastante bien. Porque al tener mucha más sensibilidad va a captar mucho mejor los detalles. Obviamente se va a escuchar tal vez un poquito más bajito. Pero bueno, incluso son excelentes para hacer ASMR. En cambio los dinámicos tienen un sistema más simple y tienen menos sensibilidad. Así que si nos alejamos va a perder ciertas frecuencias que tal vez hacen que suene un poquito diferente y no tan agradable. Pero ojo, eso es bueno para casos en que tengamos mucho ruido o en una conversación donde no queremos que el sonido de la otra persona hablando al lado se metan. Con los dinámicos va a ser perfecto porque no se va a meter mucho el sonido de la otra persona hablando cerca. En cambio con los condensadores se escucha todo. ¿Cuál es mejor de estos dos tipos de micrófono? Ninguno la verdad. Los dos son para dos cosas totalmente diferentes en base a las necesidades que tengas según lo que dije recién. Personalmente prefiero los condensadores en un ambiente controlado. Porque tienen mucha más sensibilidad y se escucha mucho más los detalles, los brillos, todo de la voz. Que no quiere decir que no se escuchen con los dinámicos. El tema es que con un condensador tenés muchas más posibilidades. Es depende de lo que vos necesites. Hola, bienvenidos a otro tipo de micrófono para un propósito diferente. A ver, este tipo de micrófono no es muy común en lo que es creación de contenido porque bueno, hay que tenerlo con la mano. Podrías ponerlo en un pie pero por algo se llaman micrófonos de mano. Y como sabrán se suele usar en entrevistas en la calle o en recitales. Obviamente como son para este tipo de situaciones en particular suelen ser dinámicos. Lo cual de nuevo, como dijimos recién, aíslan bastante los sonidos que hay alrededor. Pero cuando digo que aíslan no quiere decir que no se escuchan. Si se escuchan bastante menos pero se escuchan. Aunque hay algunos micrófonos de este tipo pero condensador. Como este que tengo acá que suena hermosísimo. Escuchen como... Me encanta. Pero de nuevo, vas a tener que tener un ambiente controlado porque si no va a tomar muchísimo sonido del alrededor. Imagínense, para un cantante en vivo es muchísimo. Pero sí, son muy sensibles, suenan muy hermosos y son para situaciones muy particulares. Obviamente los dinámicos no necesitan alimentación porque funcionan conectándolos directamente. Pero vas a necesitar un cable XLR ya que no tienen una conexión de otro tipo. Cantaba ópera el chabón. En un video de YouTube cantaba ópera. Sí, ópera. Pero este tipo de micrófonos son para situaciones muy particulares. Por eso no mencioné micrófonos como el interno de la cámara que suena horrible. O los de auriculares que bueno, ya son también para un propósito en particular. Así que ya sabés qué micrófono vas a elegir. Ahora tenés que aprender a editar el audio para poder sacarle el máximo provecho a ese micrófono. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau.